La Noche de los Milagros Bueno, también vienen de Jumbo, vienen también de Buenaventura, de Puerto Tejada y de todas las ciudades y todos los corregimientos y veredas del departamento del Cauca. Qué bueno que nos unamos todos. Es una convocatoria que Dios está haciendo a todos los oyentes de Radio Auténtica, a todo el pueblo cristiano del sur occidente colombiano y a todos los que en la mañana hacemos el devocional de poder. No nos perdamos esta bendición. 6 de noviembre, amanecer 7, que es festivo. Prepárate para que una delegación grande desde tu ciudad venga a esta gran vigilia de unción, Noche de los Milagros, en el Coliseo del Pueblo de la Ciudad de Cali. 6 de noviembre, amanecer 7, que es festivo, estaremos en esta gran vigilia de unción, una noche, una fiesta espiritual con el Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos adelante buscando siempre la presencia del Señor y buscando siempre la bendición del Dios Todopoderoso. Dios les continúe en bendición. La fiesta del Pueblo de Dios está lista. El poder divino disponible para todos los asistentes a esta gran vigilia de unción, la noche de los milagros. Diversas congregaciones y ministerios de Colombia veremos la gloria de Dios. Trae tus peticiones, tus invitados y a todos los enfermos a esta gran noche de salvación, sanidad y milagros. Domingo 6 de noviembre, 10 de la noche, en el Coliseo del Pueblo celebramos la gran vigilia de unción, la noche de los milagros. No te la pierdas. Inscríbete con tus invitados en www.devocionalesdepoder.org Infórmate al 448-9003-558-2345 Porque lo que viene es mayor.